Mi Madre Mi Madre Está sufriendo Y yo no puedo hacer nada Que le duele la cabeza Ay, que le duelen los pies Tiene dolor de cintura Ya no puede elaborar Y yo sufriendo callado No miro a más ningún lado Solo a mi madre Pensando que si se muere Con ella voy a la tumba Sin ella yo moriré Mi Madre Ay, mi Madre Por favor, ayúdenme He cogido de bebé Ya no me encuentro qué hacer Ayúdame Santa Bárbara Ayúdame San Miguel Para ayudarle a mi Madre Ay, por ti yo hago un difícil fácil Un fácil difícil Madrecita Yo sufro por ti Ay, que yo te echo la cuantita Si tú te curas mi madre Madrecita Yo sufro por ti Yo no tengo amigo Yo no tengo amiga Ay, pero tengo a mi Madrecita 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 Yo sufro por ti Yo te quiero Yo te adoro Eres mi único tesoro Madrecita Yo sufro por ti Oye, mami Ahí nada más Me voy a curar Oye, más buena Madrecita 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 Madrecita, yo sufro por ti Yo te inspiro sabrosito, esta canción para ti Madrecita, yo sufro por ti Es gracias le doy a mi padre, porque me cuido a mi madre Madrecita, yo sufro por ti Ven, yo quiero a mi madre Madrecita, yo sufro por ti Canta, bárbara bendita, ayúdale a mi madrecita Gracias por ver el video.